Bienvenidos a mi taller. Había querido hacer este video desde hace algún tiempo, pero lo había pospuesto. Quería compartirles un poco mi espacio, mi lugar, mi taller, el lugar en el que yo trabajo y desarrollo mi obra. Seguramente muchos de ustedes me conocen y saben lo que yo he hecho, entonces... Pero igual voy a hacer una breve introducción, porque yo más que nada me dediqué al performance y al arte experimental. Durante muchísimos años, aunque en realidad yo me formé como pintor, trabajé como pintor. Nunca dejé en realidad, lo que no he hecho son exposiciones. Se viene una exposición de aquí a unas 3 o 4 semanas, acá en la ciudad de Quito. Si estás en Quito puedes venir a ver. Quédate atento porque ya publicaré las fechas. Pues bien, como les decía, aunque yo soy pintor, me dediqué por mucho tiempo al arte experimental. Una breve aclaración sobre esto. Arte experimental y performance para mí es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el performance no es una forma de arte. Y el arte experimental tampoco. ¿Cuál es la finalidad del arte experimental? Justamente eso, experimentar, intentar métodos, buscar formas, buscar, buscar siempre, sin la finalidad de concluir, de llegar a algo. La idea del arte experimental es siempre buscar y ya hablar de arte experimental es un poco contradictorio porque lo experimental no puede ser arte en el sentido de que nunca vas a concluir con algo porque siempre estás trabajando y siempre estás en esa búsqueda. Entonces, nunca vas a llegar a ser la obra de arte. Entonces, podemos hablar de un arte experimental siempre y cuando lo entendamos como un no arte, como aquel arte que no tiene como fin ser tal. Entonces, yo como artista del performance, como habiendo sido uno de los que inició con esto acá en el Ecuador, de hecho fui el primero en hacerlo, no me considero, o mejor dicho, no considero que el performance sea arte. Porque es una forma experimental y al ser experimental no puede llegar a ser arte. Y yo considero que la pintura sí puede llegar a ser arte, siempre y cuando la pintura concluya como pintura, como obra de arte. Hay pinturas que nunca serán obras de arte, así como hay performances que tampoco lo serán. ¿Pero por qué? El performance nunca será arte porque no es su finalidad ser arte. De hecho, surgió en el contexto del no arte, es decir, en el contexto en el que se negaba la validación de la obra de arte como tal. Hecha esa aclaración, vamos porque quiero que conozcan mi taller, ese es el propósito de este video. Ah, y una cosa más. Les voy a comentar sobre dos obras que tengo acá, que no van a ser parte de mi exposición y justamente por eso quiero comentarles un poco de su historia, de cómo han sido hechas, de cuál será su destino. Listo, pero bueno, primero veamos un poquito del taller. Es de noche, entonces estoy con un problema con la iluminación, pero vamos a hacer lo posible para que se vea bien. ¿Listo? Por eso yo siempre he dicho y diré que el performance no es arte. Y en eso estoy de acuerdo con Abelina Lesper. El performance no es arte, no ha sido y nunca lo será. Este momento estoy en lo que es la cocina y el comedor de mi casa. Atrás mío lo que pueden ver es la mesa del comedor que yo la utilizo para dibujar. De hecho aquí tengo todos mis materiales. A mi lado, tanto a izquierdo como a derecho, lo que ustedes pueden ver son unos lienzos arrimados a la pared. Esos lienzos son parte de la exposición que voy a hacer de aquí a poco. Hay algo que quiero mostrarles que tengo acá y que es interesante. Se trata de una obra del artista ecuatoriano Eduardo Paucar. Yo le compré esta pintura cuando estábamos en plena pandemia. Bueno, ya se podía salir más días a la semana, etc. Y bueno, yo lo contacté y le compré esta obra. Y la hice enmarcar. No la he podido colgar ya que como soy un poco desordenado, como ya lo van a ver, prácticamente no tengo espacio ni siquiera para poner mi propia obra. Como ustedes ven, las paredes están ocupadas. Este es mi espacio. Inicialmente fue una bodega en la que se guardaban materiales de construcción. Y luego yo me pasé para acá y empecé a utilizarlo como taller. Yo trabajé por mucho tiempo con soldadura, haciendo objetos de grandes dimensiones. Que ya los compartiré en algún otro momento. Y que fueron, los saqué por el año 2012, 2013. Y bueno, claro, yo trabajaba mucho con objetos grandes. Entonces este espacio era muy bueno para eso. Luego yo dejé ese tipo de trabajo y me empecé a dedicar otra vez a la pintura. No de manera regular, porque realmente yo siempre he estado tratando de trabajar con arte experimental. También escribo mucho. He hecho algunas publicaciones. Entonces dejé abandonada la pintura por un tiempo. Si no hubiera sido por la pandemia, posiblemente no hubiera vuelto a pintar. O sea, eso es algo que la pandemia me dio. La posibilidad de volver a pintar. Entonces, quiero que vean un poco de mi taller. Y luego pasamos a ver las obras. Que quiero comentarles un poco su historia, cómo fueron hechas y cuál será su destino. Lo que podemos ver aquí es mi biblioteca. Era el doble de grande. También tengo libros en otro lugar, ¿no? Tengo la colección completa de Freud y Lacan. Como ven, tengo el Capital, las obras de Mao Zedong, de Nietzsche, de Weber. Lo que ocurre es que yo estudié filosofía en la Universidad Católica del Ecuador. Primero estuve como oyente y luego estuve como estudiante regular. No concluí la carrera porque volví a las artes. Y antes de eso yo había estado en la Universidad Central del Ecuador, estudiando artes. Estuve ahí un año y medio aproximadamente. Estos son mis pinceles. Como verán, yo utilizo pinceles chinos de mala calidad. ¿Por qué? Porque yo desperdicio mucho los pinceles. Entonces prefiero utilizar pinceles baratos. Ya que soy muy descuidado, siempre se me secan y me toca estar cambiando de pincel. Aquí lo que podemos ver es una silla que yo la utilizo para limpiar mi espátula. Y un trapo en el que limpio también la espátula y el pincel. Acá unos dibujos muy antiguos en el piso. Acá más material. Y acá lo que podemos ver es todo el material nuevo que yo tengo ahí guardado para poder pintar. Acá sí soy un poco ordenado, como ustedes podrán haber notado. Y bueno, veamos las obras de las que les hablé. Este es el primer trabajo que les quería mostrar. Les voy a contar un poco cómo fue hecho. La técnica, el significado y también otros temas que me parecen importantes. Lo que vemos acá es un retrato del Che, pero ya fallecido y colocado sobre su camilla. Está basado en una fotografía que le hicieron luego de haber sido asesinado. Como saben, él murió en Bolivia a manos del ejército y la CIA, según se dice. Y murió por efectos de la violencia. El Che Guevara era un individuo apegado a la violencia. Entonces murió también como consecuencia de ello. Yo nunca me ha gustado la imagen del Che Guevara, aquella icónica imagen que fue basada en una fotografía de Alberto Díaz que él hizo en el año 1960 y que luego fue copiada, interpretada e incluso plagiada para luego ser transformada en aquella imagen que ya todos conocemos y que se volvió comercial y que es algo ya un ícono en el mundo entero. Y que de hecho modificó la imagen del Che Guevara, ¿no? Porque de ser un guerrillero que luchaba por una causa pasó a ser la imagen de los niños bien que quieren hacerse los rebeldes. Y claro, en el momento actual estamos viviendo momentos difíciles. Acabamos de pasar por una crisis de salud en el mundo entero. Han muerto millones de personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta imagen resulta que está vigente. Tenemos una guerra en Europa y una guerra también que pretende ser... Tiene sus elementos revolucionarios. Por un lado el presidente de un lado habla de que lucharán hasta el final. El otro dice lo mismo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la violencia genera violencia. Esta frase, la violencia genera violencia, no es algo escrito en un papel y ahí quedó. Es algo que está comprobado y que lamentablemente es la realidad. Y es una realidad que estábamos viviendo ahora. Entonces, el Che Guevara fallecido representa todo esto. Sobre la técnica. ¿Cómo fue realizado? Utilicé pintura de spray, látex, esmalte, carboncillo y lápiz. Entonces, eso es esencialmente los materiales. Entonces, es una técnica mixta. Acá hay unas frases del Che Guevara. Por ejemplo, aquí dice el odio como factor de lucha. El odio intransigente al enemigo. Es decir, el odio, la violencia. Él era una persona que propagaba la violencia y murió de tal forma. La violencia no es la solución a nada. De hecho, la violencia es la causa de todos los males en el mundo cuando se trata de resolver realmente los problemas de injusticia social, por ejemplo. Miren lo que pasó con Gandhi. Él no necesitó de este tipo de violencia para poder lograr sus objetivos. Es decir, sí se puede lograr las cosas sin utilizar las armas y sin matar personas. Sin matarnos entre hermanos, entre seres humanos. Otro tema importante que quiero comentarles acá es sobre... Es el siguiente, miren. Les hago una pregunta. Yo he dicho que esto es una pintura. Pero, ¿es una pintura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es una pintura o un dibujo? Lo que notamos es que prevalece el blanco y el negro, aunque por acá hay unos tonos ocres y abajo hay un tono rojo. Pero, ¿qué es? ¿Es una pintura o un dibujo? ¿Cuál sería la diferencia entre pintura y dibujo? Tomemos en cuenta que hay pinturas que se pueden hacer con líneas. Y se supone que la línea es lo que caracteriza al dibujo. Entonces, ¿cómo diferenciamos uno de otro? Una cosa de otra cosa. Les prometo que haré un video sobre este tema porque es muy interesante. Pero, esta vez lo que yo quiero es que ustedes dejen sus comentarios y me digan ¿Cuál es la diferencia entre pintura y dibujo? O entre dibujo y pintura. Bueno, entonces pasemos a la otra obra que les quiero comentar también un poco su historia. Lo más rápido posible. No quiero que esto se alargue mucho. Este es el otro trabajo del que les quería contar un poco su historia y también sobre cuál será su destino, porque esto tendrá un destino. Se trata de un paisaje. Como vemos, hay unos cuadritos de colores. Acá hay una montaña, el cielo. Unas pseudo montañas de la parte de atrás. Y bueno, es una obra que está realmente en sus inicios. ¿Y qué es lo que ocurre? Y yo tenía la idea, este no es mi estilo para nada. O sea, yo no estoy para nada contento con esto. Si ustedes comparan con lo otro que acaban de ver, ¿cuál es la relación entre eso y esto? Nada, ninguna, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando hago paisajes, tampoco pinto así. Aunque sí utilizo la espátula y el pincel, obviamente. Bueno, hubo una época en la que pintaba con las manos, pero dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque me enteré de un amigo que le dio cáncer, le dio cáncer, de hecho, leucemia. Y no sé, pero el tema es que él me dijo, que el médico le había dicho que podía, que la causa del cáncer podía deberse a que él pintaba con las manos y no utilizaba ningún tipo de protección. No utilizaba guantes, nada. Y él utilizaba muchísimo los dedos de las manos. Entonces, a partir de eso, yo dejé de utilizar las manos, porque yo sí lo hacía, pintaba con los dedos. Y a pesar de que hacía incluso pintura realista, porque yo me formé haciendo pintura, retratos y ese tipo de cosas. Por mi propia cuenta, porque en la academia en la que yo estudiaba, no daban importancia a eso. Pero yo, en cambio, yo por mi cuenta, yo sí le di importancia y me dediqué a eso. A pesar de que no me gustaba, porque yo prefiero la pintura más gestual que la pintura que es más de retrato, más de detalle. Claro que un detalle puede ser gestual. A lo que voy es que yo hice un tipo de retrato más al estilo clásico, digamos así. De hecho, me basé en el estilo barroco ecuatoriano. En algún momento podemos conversar de eso. Entonces, esta pintura para mí es una decepción total. La razón por la que es una decepción es por varias, tiene varios puntos. El primero, me parece que está horrible. Pero les cuento una cosa, hay gente que le ha dicho que le gusta y que no le toque. Sin embargo, yo ya le empecé a tapar. Acá está ya tapado. Porque claro, le voy a modificar totalmente. Y bueno, seguramente algún momento habrán ido a una galería y vieron esas pinturitas con cuadritos, con casitas. Y son obras que se venden bien. Entonces, claro, a mí me pasó eso. Yo dije, bueno, el tipo de obra que yo hago no es tan comercial. De hecho, no es comercial. Me ha costado venderla. Y bueno, entonces intentemos algo que sea más comercial. O de hecho, algo que sea comercial en todo el sentido de la palabra. Ahora, entonces dije, bueno, ya que hacen casitas, hacen cuadraditos, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, estuve haciendo cuadraditos y cositas, ¿no? Para ver qué pasaba. Obviamente no me gustó el resultado. Creo que de pronto el color está bien. O sea, el equilibrio del color, yo que sé, eso podría estar bien. Pero en general, el cuadro no me gusta para nada. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? A lo siguiente. Cuando pintamos, no debemos estar pensando, ¿se venderá? ¿No se venderá? Eso es lo que menos importa. Nosotros como pintores, lo que debemos hacer es pintar y punto. Y desarrollar nuestro estilo sin estar pensando en lo que hacen los demás. Y sin estar pensando en si a la gente le va a gustar o no le va a gustar. Esta obra es el producto de la mentira y del engaño. Y del auto engaño, porque yo me quise engañar a mí mismo pensando que podía hacer algo que se podía vender. De hecho, algún momento pensé en hacer abstractos, porque los abstractos se venden muy bien. Y para eso compré acrílicos. Sin embargo, lo he dejado. Y si algún momento hago abstractos, no serán abstractos para vender. Serán abstractos abstractos. Es decir, será aquello que salga de dentro del espíritu, del alma. Y que tenga un sentido para mí. De lo contrario, no lo haré. Bueno, entonces, esa era la metáfora que quería transmitirles con esta pintura. O el mensaje, digamos así. El hecho es que de nada sirve estar pensando en hacer obra para pintar. Si esa obra no va a tener realmente algo nuestro adentro. Obviamente, todo tiene algo nuestro adentro. Esto tiene algo mío ahí. Pero no soy yo. No me identifico con eso. Y es por eso que, chao, le voy a dar fin. Espero que les haya gustado este video. Seguiré tratando temas importantes en mi canal. Pero esta vez quería acercarme un poco a ustedes y mostrarles también un poco de mi espacio, de mi espacio personal. Otros temas que seguiré comentando en este canal serán, por ejemplo, temas relacionados con arte y psicoanálisis. La gente me ha pedido que lo haga, entonces lo voy a hacer. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de cuadro desde el punto de vista del arte y desde la CAM. También analizaremos las obras de Leonardo da Vinci, que fueron comentadas y analizadas por Sigmund Freud. Y también, por ejemplo, un tema polémico y súper interesante, los retratos que le hicieron al rey Carlos II de España. Y así muchos otros temas. También, muy pronto, se vendrán entrevistas a artistas y visitas también a talleres de artistas de aquí, de la ciudad de Quito. Bueno, espero que compartan este canal. Si son nuevos, se suscriban. Este video quedó un poco largo. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Gracias, no se olviden que este es un proyecto para promover el arte, no para nada más. Y compartiendo estos videos, compartiendo el canal, me ayudan muchísimo. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.